El señor Adán, ya se empezaron a ir, ¿verdad? Y quiero decirles, hermano, que... Bueno, mi esposa me decía... No llores, hay que dejarlo. Si se va, ¿por qué no morderías, hermano? ¿Verdad? Y es cierto, hermano, a veces hay personas que por una media cosa se van. ¿Verdad? Porque hay varios que se fueron así. Por mensajes que venía otro pastor y... ¿Verdad, hermano? Dios les dijo, hermano. ¿Por qué estamos, hermano? Aquí estamos, ¿verdad? ¿Verdad? Todos los días, ¿verdad? A veces estamos seis, siete, ahí estamos. ¿Verdad? Lo que sí me gozo porque... Cuando veo a mis hermanos allá en el mercado, hermano, cuando pasamos, tenía un gran cultazo. Sí, había unos siete. Pero la verdad, hermano, que cuando el corazón del hombre viene, regocijado a alabar a Dios, hermano, aquí, hermano, se sienten con este Dios. ¿Verdad? Pero cuando el corazón no está dispuesto, hermano, a que esté este número que está ahorita, ¿verdad? Aquí es que... Bueno, yo quiero darle palabra a mi esposa, que sé que también está agradecida con el señor. Le digo, este... Nosotros estábamos con... Con eso que queríamos dar uniformes. Y entonces le digo yo, No, ¿para qué? Somos bien poquitos. Y entonces me invitan a un aniversario ahí por dentro. Y me empezó a profetizar un joven. Y me dijo, Mirá, orá por lo que vas a tener el evento que llevas. Y te vas a gozar. Porque en victoria está. Y dijiste, ¿verdad? Ustedes dijeron que iban a... Aquí iban a ser uniformes. Y para qué, yo no vi un poquito. Pero de gran pinero los quiero, te digo. Hermano, yo le veo bendiciendo a mi esposa. ¿Verdad? Ahí que... ¿Verdad? Ahí que estamos, hermano. Vamos a dejar a mi esposa para que ella pueda saludar al pueblo. Bendito Dios. Que Dios me bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde ya. Le damos gracias a Dios, hermano, por cuanto al Señor en su amor y en su misericordia nos ha permitido, hermano, por estar dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. En este precioso día, hermanos, porque a pesar de las pruebas, las luchas, hermanos, que el enemigo ha puesto, hermanos, que no quería que se diera esta bendición, nos puso de... Esta semana que ha pasado, hermano, nos puso de todo. El enemigo, hermanos. Pero por todo eso, pues aquí estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Hasta aquí nuestro Dios, hermano, no nos ha dejado. Y yo sé, hermanos, que no lo desamparará. ¿Verdad? Porque promesa tenemos de parte de Él en su palabra. Hermanos, que Él va a estar con nosotros, dice, hasta que sea levantado el Espíritu Santo y sea levantada la iglesia del Señor, Él estará con nosotros en esta tierra. Bendito Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, por todo. Pues ahora me regocijo, hermanos, en esta preciosa hora. Le doy gracias a Dios, porque ahorita, hermanos, pues estamos completos en la familia, ¿verdad? Bendito Dios. El año pasado, pues, me faltaban dos. Pero ahorita ya los tengo conmigo. Bendito sea el Señor. Y nos gozamos y le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Bendito Dios, hermanos, bendito Dios. 이�湾 are las palmas que son para nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Yo bendigo a mi hermano Fítor. Tenga las palmas que son para nuestro Dios Bendito sea el Señor Bendito nuestro Dios Dios bendito a mi hermano Fito Que el hermano En las buenas y en las humanas Ha estado con nosotros Y yo sé que si ha estado con nosotros Acá en la tierra y sigue estando También vamos a estar un día en los cielos juntos Alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios ¿Verdad? Porque ese es el propósito hermano Bendito sea el Señor De estar en los caminos del Señor Dios bendiga a mi hermano Yo bendiga a los ministros hermanos Bendito sea el Señor De las filiales que han venido Mi hermana Alicia por ahí De Santa Tecla Bendito Dios Hermano que como pueblo de Dios Y de la misma misión Nos hemos reunido para darle la honra A aquel que viene y permanece para siempre Dios bendiga a mi hermana Yanira Mi hermano Fidel Que por ahí estamos En vez de ellos están con nosotros En vez de nosotros con ellos Y ahí vamos hermano Porque el pueblo del Señor Tiene que estar unido ¿Verdad? Dios bendiga a mi hermano Juan También que por ahí están Nuestros hermanos Somos en la familia también ¿Verdad? Y en Cristo Jesús Pero ahí vamos hermanos Alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios Yo les digo de antemanos hermanos Dios bendiga sus pasos ¿Verdad? Su esfuerzo que usted ha hecho hermano Por estar en este lugar No porque nosotros le hayamos invitado Sino porque el Espíritu Santo Puso en su corazón Que viniera a alabar Y bendecir el nombre de nuestro Dios Esperando que se vayan bendecidos De este lugar Por respuesta Hermanos Del Dios de la gloria Y así hermanos Quiero entonar una alabanza Hermanos Que a mi me gusta mucho Hermanos Para la honra y la gloria de nuestro Dios Bendito sea el Señor Pero quiero reconciliarme Con el Padre Con el Hijo Con el Espíritu Santo Oferdada por fe de mi Dios Pasó a cada uno de ustedes Que sin algo le he ofendido Puedo llegar a ofenderlo A una perdón En esta preciosa mañana Dios bendiga Ese hermoso perdón Que me conceden Con bendiciones espirituales y materiales Conforme sea la voluntad De nuestro Dios En el calor de nosotros Vamos entonar Hermanos Gloria a Dios Que se llame hermanos Allá en aquel reino Allá queremos estar todos Verdad un día Verdad bendito Dios Porque no se pone de pie La iglesia Bendito Dios Y montamos esas palmas Y démosle la honra Y la gloria de nuestro Dios En esta preciosa hora Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Así le vamos a decir hermanos En esta preciosa hora Bendito Dios Allá en aquel reino Gloria a Dios Allá en aquel reino De paz y santidad A donde está el cordero Oye la llamo también Allá no habrá tristeza Ni llanto ni dolor Solo ciudad de dos Soy jovenos también Estée Queremos Tenemos Aide Áide De amor Tenemos No Trabajos 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 De paz Nuestra Trabajos Y Trabajos Trabajos Y Verdad Ingente Vámonos, vámonos al Señor, porque somos de hierro, con él es mi lugar. El que cree de este Señor, feliz es el Señor, feliz de su alma. El que cree de este Señor, feliz de su alma, porque somos de hierro, con él es mi lugar. El que cree de este Señor, feliz de su alma, porque somos de hierro, con él es mi lugar. El que cree de este Señor, feliz de su alma, porque somos de hierro, con él es mi lugar. El que cree de este Señor, feliz de su alma. El que cree de este Señor, feliz de su alma. El que cree de este Señor, feliz de su alma. El que cree de este Señor, feliz de su alma. El que cree de este Señor, feliz de su alma. El que cree de este Señor, feliz de su alma. El que cree de este Señor, feliz de su alma. Quiere estar conmigo en la mansión Por la gloria, la gloria, todo Dios mío Por mi amor, esta fue el hombre En el alma de mi padre Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Los dedos y el hombre, en el sol de la Y yo ya la panza, y yo ya no me he escrito Tomas de oro y no me he escrito, y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito, y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito, y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito, y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito, y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito en el libro de Dios Tomas de oro y no me he escrito en el libro de Dios Alabanza, Señor, la gloria tuya, toda la gloria. Ay, poderente, mi Dios eterno, es adorar por el nuestro Rey, que alabamos y agradecimos tu nombre, Dios. Gracias, divino Maestro, con el poder de grande paz, y tu amor infinito, Padre Santo, que no se aparta, no salvo de Dios. Gracias, divino Maestro, con el poder de grande paz, Señor, que reuniste esa gastería, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, la victoria en este día. De cinco años, despedida de tu palabra, mi Dios, Señor, ya de que tu palabra dices, Dios, ¿quién de Dios entré? Dios entró en tu palabra, ahí tú estás, mi Dios eterno, y puedo mover tu magos, que hasta que mi Dios, que no te has apartado de vosotros, gracias. Gracias, Dios del cielo, nos tenemos con que pagar y de reír, no tenemos como agradecerte que llamas y palabras, Dios del cielo, para poder sentir y expresar para lo que siente nuestro corazón, Dios. Gracias, Dios del cielo, que no te has apartado de vosotros, gracias, Dios del cielo, para poder sentir y expresar para lo que siente nuestro corazón, Dios del cielo, para poder sentir y expresar para lo que siente nuestro corazón. Gracias Dios mío, gracias por el infinito misericordio Señor Gracias Dios te alabamos y bendecimos tu nombre Por los siglos de los siglos, Dios amado, gracias El regocijo hermanos, la alegría que hay en nuestro corazón en este día Y quizás no solo este día, sino todos los días de nuestras vidas Porque no tenemos con qué pagarle a Dios su favor y su misericordia Que se manifiesta diario con nosotros Cada día hermanos, Él hace milagros en nuestras vidas Bendito nuestro Dios, hermanos, así damos gracias a Dios Y así voy a dejar el tiempo con mi esposo y que Dios me le bendiga Y de ella le digo hermanos, recibo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios en su vida Váyanse bendecidos de este lugar hermanos Porque la presencia del Espíritu Santo está en este lugar Y se pasea hermanos en cada vida, bendito Dios Y así por ahí tenemos un humilde reprogerio Para compartir con usted Yo le digo recibanos Porque lo hemos hecho con todo amor y con todo cariño Con toda dedicación para usted Para poder compartir con cada uno de ustedes hermanos Y a Dios me le bendiga y queda mi esposo con nosotros Bueno, sabemos hermanos que han venido momentos difíciles Pero solo yo sé de donde nos ha faltado el Señor Y yo le prometí a Dios servirle hasta morir hermanos Por eso es que yo, aunque hay momentos que, pero siempre he dicho yo que Fuera de Dios, nada somos, nada podemos hacer Yo quiero cantar una alabanza también hermano Si me ayudan, si me ayudan se la pueden Pero me gusta bastante esta alabanza Bendito Dios No sé cómo vamos a ir con los músicos porque A veces uno canta en el entorno y ellos lo oen Vamos a ver cómo cantamos ahorita Aleluya Bendito Dios Vamos a cantar esta alabanza y Ayer tomé un camino que nunca había andado De aquel pasado donde no hay dolor Ahí donde hay mentiras y partes amistades Nunca te soy sincero, solo hablan falta de nada Ahí donde hay mentiras y partes amistades Nunca te soy sincero, solo hablan falta de nada Pero ahora estoy feliz porque Cristo vive en mí Aleluya, gloria a Dios Esta tercera es la mejor Es el camino eterno de la vida y la verdad Es el camino eterno de la vida y la verdad Muchos van caminando por cerdas extraviadas Y se van preguntando Y se van preguntando Cuál será la mejor Pero esta Biblia dice Que Cristo es el camino Y la verdad eterno de la vida y la verdad Pero esta Biblia dice Que Cristo es el camino Y la verdad eterno de la vida y la verdad Pero esta Biblia dice Pero ahora estoy feliz porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Aleluya, gloria a Dios Esta tercera es la mejor Y el camino eterno de la vida y la verdad Es el camino eterno de la vida y la verdad